Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre una vitamina que debemos incluir en nuestra dieta diaria para bajar de peso y aumentar la producción de colágeno en todo nuestro cuerpo. Se trata de la vitamina C, si es la misma que nos recomiendan cuando estamos enfermos. Resulta que esta vitamina es esencial para la producción de colágeno en nuestro cuerpo, lo cual es importante para mantener nuestra piel, cabello, uñas bien saludables. Esta vitamina C también es gran aliado para bajar de peso. Se preguntarán por qué. Porque ayuda a nuestro cuerpo a quemar grasa eficientemente. Además, la vitamina C también es un gran aliado para bajar de peso. Se preguntarán por qué. Porque realmente esta nos ayuda a quemar grasa más eficientemente y convertirla en energía. Además, esta nos ayuda a regular los niveles de cortisol, la hormona del estrés que nos ayuda, pues nos puede contribuir mucho a aumentar de peso. Y eso es lo que nosotros no queremos. Por eso les recomiendo estos cítricos que nos van a ayudar bastante. No se trata pues de tomar suplementos de la vitamina, no. Esto es necesario que lo tenemos que hacer nosotros es ponerlo en nuestra dieta diaria porque pues hay muchas opciones, verdad. Pero esta es tomarla natural. Eso es lo principal. Por esa razón es que yo me tomé la libertad de ponerles esto. Pues la dieta no es una dieta que ustedes la tengan que hacer al pie de la letra. Simplemente cambiar su forma de la alimentación. Esas son las opciones que dejamos. Si ustedes no tienen pues mucho acceso a lo que es lo natural, pueden ayudarse con los suplementos. Pero de lo contrario es mejor. Podemos usar como el kiwi, la naranja, la toronja, el limón. Miren cuántas cosas hay para poder nosotros estar sanos y tener toda nuestra piel, nuestro cuerpo y evitar que subamos de peso. Bueno, les decía, tenemos pues la naranja, los limones, la toronja, los kiwis, las fresas, los pimientos rojos, el brócoli, las espinacas, entre otros. Bueno, ya saben, para estar sanos con una piel fresca, bonita, radiante, con nuestro colágeno natural, por supuesto, y para no aumentar de peso, sino por el contrario, equilibrar nuestro peso, les deseo, les dejo esta receta que creo que les va a servir de mucho. Me cuentan cómo les va y que la pongan en práctica, como siempre, con todo cariño de Cocina Mamachochi para todas las que quieran hacer y estar bonitas en forma y con un cutis fantástico. Hasta la próxima, pues.